el sistema se llama 114, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 15, 16, 16, 16, 17, 16, 18, 16, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 21. He visto la necesidad de provocar esta reunión con todos ustedes, con la ciudadanía, con respecto al registro civil. Pretendan cerrar las oficinas y ahí sí que en realidad Girón se estaría quedándose aislado prácticamente. Es la defensa de los servicios públicos para Girón. Hemos tenido ya algunas reuniones que hablamos con el gobernador y con el señor Jorge Rojas, que es el director del registro civil. También hablamos con el asambleísta de Girón. Si estamos hablando de la descentralización, la desconcentración, ¿cómo puede ser que se vaya a concentrar en un solo lugar y dejando al descubierto simplemente a los sectores más ordenados? Y aquí sí la invitación es a unirnos todos. Que gane Girón, que gane su gente. Después de hecho oficial conozco que tenemos dos años todavía para demostrar de que el hospital cantonal de Girón tiene que estar como está e incluso mejorar. Tratemos de apoyar conforme el día de hoy nos estamos apoyando y vamos a seguir en adelante. Porque en Quito se maneja todo, todos sabemos que en Quito se maneja todo. Para que se haga cargo de todas las instituciones de Girón, porque no tenemos quien nos represente en este momento. Porque estamos, como siempre, culpando al otro, culpando al otro y por esas pendejas, por esas disputas, hasta ahora creo que tenemos resultados negativos. ¿Quién creó la ley de participación ciudadana, compañeros? No fueron los asambleístas enviados por el señor presidente de la República del proyecto de ley. ¿Se ha hecho cumplir esa ley? ¿O acaso el pueblo de Girón, de manera excepcional, no tiene que ser consultado sobre las decisiones que se toman desde el gobierno nacional? Yo creo que más bien ya con la llegada a Quito, con los resultados, sí les convocamos y eso pues lo vamos a hacer inmediatamente, para darles a conocer los resultados que tenemos desde allá. Por conmemorarse hoy, los 2 de marzo, los 76 años de profesionalización de la Policía Nacional, ha previsto la realización de momentos cívicos e izada de banderas a nivel nacional, fortaleciendo de esta forma el amor a la patria, la disciplina, el respeto, pero profundamente la integración de la comunidad con los representantes de la autoridad del Estado. Las fuertes lluvias caídas en las últimas semanas provocaron desde la noche del domingo 2 de marzo varios deslizamientos de magnitud sobre vías del cantón. Bomberos Girón acudieron la noche del domingo al sector de Masta, en la vía que conduce a la comunidad de Zapata, donde se produjo un derrumbe con árboles que tapó el carretero. A pocos metros existe una vivienda, sus habitantes fueron evacuados. Toda la noche en la zona llovió. A causa de ello, según reportes, luego de las 6 horas del lunes se presentó un deslizamiento de magnitud en el kilómetro 4 de la vía Girón-Cuenca, en el sitio denominado Cáñaro, donde según cálculos, 500 metros cúbicos de materiales cayeron desde la montaña. El material desprendido bloqueó la carretera en unos 300 metros, arrastró además postes de energía eléctrica y por ende el corte del servicio por varias horas, incluido una pared que se desplomó en la calle Luciano Vallejo y García Moreno, que afortunadamente no dejó víctimas. El día miércoles a las 7 horas 30, un nuevo derrumbe se reportó, esta vez en el sector del parador turístico del Chorro, donde unos 100 metros de vía quedaron tapadas con gran cantidad de lodo, piedras y agua. Reyes nos invitan a vivir este tiempo en el 40, 40 días de intensidad, de preparación frente al Señor. A nombre de la reinita Erika Primera, se está realizando este homenaje en honor a la mujer. En este día muy especial para todas las mujeres de mi querido cantor, quiero aprovechar la circunstancia para expresar los sentimientos de admiración para ti mujer, que eres profesional, una docente, un estudiante, una ama de casa y que eres el corazón del hogar. Allí, en Semplade, se toman todas las decisiones de la distritalización, de la nueva reestructuración, tanto en salud, en educación y en todos los ámbitos de la actividad que se desempeña en la sociedad. Porque la política nacional nos impone que esos son los parámetros y los objetivos de desarrollo del milenio, entonces hagamos conocer al pueblo para que el pueblo no se sorprenda y no querramos que solamente el alcalde y los concejales tienen que andar llamando a una por una la de las personas para informar. Fuimos delegados nueve personas, de las nueve personas hemos asistido solamente tres, el señor Luis Alcalde, el señor concejal Reinaldo Ochoa y mi persona. Tuvimos una muy buena acogida. La justificación que los ponían es, como ustedes bien conocen, el número de habitantes de aquí del Cantón Girón. En vista de todo esto, compañeros, habíamos llegado a un acuerdo en donde nosotros le íbamos a dar en comodato la casa en donde funciona en este momento del registro civil. Si esto se dio en comodato al municipio, mal puede el municipio suceder ni parte, peor todo, el comodato en favor del tercero, sin la aprobación del comodante, del titular de dominio. El doctor, el ingeniero Troya, quedó en venir el día viernes, hoy a las cuatro de la tarde y aquí se iba a hacer la inspección conjuntamente con él y nosotros tener listo y elaborado el borrador del comodato para entregarles, para que en esa casa funcione. Según se ve, no tienen dinero para hacerlo entonces. Creo que lo más conveniente sería lo que decía el doctor, rentar, rentar un lugar más bien. Lo que saca la información dice que ya vuelven los 21 servicios al Cantón Girón y que está todo solucionado. O sea, que se aclare a la ciudadanía que el municipio, la contraparte que tiene que dar es una casa adecuada para este servicio. Entonces, que se analice esta situación y que pedirle al ingeniero que mande por escrito lo que él solicita para mantener los 21 servicios. Constituye un verdadero honor impulsar eventos que contribuyan a realzar la cultura y a fomentar el turismo de este hermoso cantón. Girón en el ente nace de la necesidad, la búsqueda y el deseo de capturar el instante a través de una fotografía. Gracias. 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 ¿Vale? En este proceso que yo creo que es de nuestro nuevo país, un país que transparenta las cosas, rinde cuentas. Hemos conversado con Lilian y con otros asambleístas para poner algo de orden en este país. Siete años que llevamos de la revolución ciudadana y nos faltan muchas cosas para hacer y hay que hacerlas, hay que hacerlas. Este país no cambia, no por los ciudadanos, no cambia por la burocracia, por estos cinco bolsas que todavía manejan los destinos del país, a pesar del gran esfuerzo que hace el señor presidente de la República. Hay una serie de restricción de cuentas en este mes de marzo y como autoridad electa que a pesar de no manejar recursos públicos, porque nosotros los asambleístas no manejamos presupuestos, nosotros lo hacemos como segundo poder del Estado, el poder legislativo, hacemos leyes y fiscalizamos. El señor alcalde del Cantón Girón, durante su desenvolvimiento de sus actividades, ha manifestado a los señores miembros de la comunidad, a los ciudadanos de la comunidad de San Martín, pertenecientes a este cantón, de que es su intención realizar obras de infraestructura dentro de este humildad, que sirven en gran parte del año, a más de lo que significa para el alimento, en lo que se refiere a los reservoros de agua para los animales que poseen gran parte de la comunidad. Lo que pretende también es el señor que se cierre toda esta área totalmente con postes de cemento y con cable. Nosotros nos hemos presentado en forma extrajudicial los reclamos pertinentes para el señor alcalde en el sentido de que se sociabilice y se explique a la comunidad cuáles son los motivos. Vean que se va a hacer un daño a la naturaleza en sí, ya que estos humildades son propios del lugar, tienen y cubren una gran extensión de terreno y va más allá de unas 30 hectáreas. El señor alcalde en sí, ya que se va a hacer un daño a la naturaleza en sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Agradezco por el interés que tiene Y es nuestra responsabilidad Darle a conocer hasta donde nosotros hemos alcanzado Hasta donde hemos llegado Esto lo hemos hecho con mucha responsabilidad Y con el apoyo del pueblo en general De nuestros técnicos De nuestros compañeros concejales Porque ha sido un equipo de trabajo Y todos hemos puesto ese granito de arena Por ver a un girón dentro del desarrollo Yo espero compañeros que de aquí Nosotros podamos pasarle Toda la información que requiera El nuevo equipo que venga Para que de esta manera No se encuentre así Como nosotros cuando llegamos Que lamentablemente Tengo que decirle compañeros No encontramos ni siquiera información A computadoras Yo creo que esta no es En el momento Pero lo hago público No hay gente No hay gente No hay gente No hay gente No hay gente